Yo pienso que en orden de combatir con éxito el tráfico de drogas tenemos que hacer que los países con mayor número de grupos importantes de tráfico de drogas unan fuerzas y recursos con Estados Unidos, así como lo hizo Colombia en el año 1992-1993 que le pidió ayuda a Estados Unidos para poder eliminar uno de los grandes y más importantes narcotraficantes de todos los tiempos como lo fue Pablo Escobar. Esos dos países unieron inteligencia y tácticas de ataque, incluso el grupo Delta, uno de los grupos más secretos e importantes del ámbito de Estados Unidos se trasladó hasta Colombia para poder entrenar a los del batallón de Colombia. Lo que tienen que hacer los países para combatir el narcotráfico es empezar una guerra directa en contra de todos los grupos carteles de narcotráfico importantes aunque en el proceso hayan algunos muertos o heridos, pero de esta manera cabrían con el narcotráfico de drogas por una vez por todas yo no estoy diciendo que este sea un proceso fácil y rápido, pero es un proceso seguro aunque se demore unos cuantos años así que los narcotraficantes se van a sentir acorralados y los más cercanos a ellos los van a terminar delatando haciéndolo más fácil para las autoridades La guerra contra el narcotráfico es la única salida para eliminar para siempre el tráfico de drogas ¡Gracias! ¡Gracias!